Queremos compartir rápidamente este canto que el Señor nos regaló Queremos compartir este canto que el Señor nos regaló hace poco tiempo Que grabamos a dueto, cuadrito de nuestros hermanos de inspiración cristiana ¿Cuántos segundos se elevaron? Hoy queremos aprovechar para declarar sobre tu familia la presencia de Dios Se me dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa La verdad que todos los que estamos aquí queremos esa bendición para nuestra familia Nuestros padres, nuestros hijos, tus tíos, tu familia, tus amigos Hoy declaro que la bendición ha llegado a tu casa Nos apropiamos de esa bendición ¿Qué te parece si lo declaramos en el nombre de Jesús? Si cierras tus ojos ahí donde estás y declaras a tu familia para Cristo Que es lo más importante, ¿verdad? Hay tantas cosas que son necesarias Pero es muy importante poder ganar a nuestra familia Poder tener la bendición de Dios en toda nuestra casa Así que lo declaramos a través de este canto He aprendido a confiar en ti En tu palabra, Señor, lo cantamos Adiós, Señor, lo cantamos Así que lo declaramos en el nombre de Jesús Así que lo declaramos en el nombre de Jesús Así que lo declaramos en el nombre de Jesús ¡Gracias! Y he aprendido a confiar en ti En tu palabra Y he aprendido a depender de ti Nunca fallas Cada momento que necesitabas Has estado conmigo Planes de bien Planes de bien lo tienes para mí Siempre ha sido mi abrigo Decidí fundar mi casa sobre la roca más fuerte Y he venido a vientos peligrosos Pero estoy consciente Que tú puedes siempre estar conmigo Tú nunca me dejas Y aunque vengan luchas y problemas Tú me das las fuerzas Tu palabra Tu palabra dice cre en mí Y serás salvo tú Y toda tu casa Recibo esta declaración Y con mi corazón Hoy te doy las gracias Hoy declaro que la bendición Llegó a mi casa Porque he confiado en tus promesas Esas tu palabra no pasa Hoy declaro que llegó la unción Y el temor se marcha Aunque el frío del invierno oye Tu presencia me abraza Y al estar entre tu brazo Dios Puedo descansar Porque tú me amas Gracias Señor por tu presencia Y así declaramos en el nombre de Jesús A tu familia para Cristo